Este es un proyecto que se llama Proyecto de Repoblamiento Vino y Fortalecimiento Territorial de las Comunidades Mapuche de la Región Sur de Río Negro. Con el volcán Puebo y la sequía, las majadas se formaron en la provincia en un 70-80%, o sea, de un millón y medio de cabezas de ganado ovino y 120.000 cabezas caprina, nos quedamos con aproximadamente 400.000 cabezas ovina y 80.000 cabezas caprina. El objetivo del proyecto es recomponer esos vientres que se perdió distribuidos a lo largo de la Región Sur y en 11 organizaciones, 7 Comunidades Mapuche, formalmente constituida, y 4 grupos de pequeños ganaderos. Hoy acá en Colanconue llegaron todas las ovejas, se les repartió a los 16 productores 50 ovejas, 2 reproductores, 2 carneros, con todo el insumo veterinario, con todo lo que tiene que ver con el tema de forraje, así que el productor acá tuvo costo cero, no tuvo ni un peso que gastar para que sus animales lleguen al campo, con el esfuerzo que ha puesto el proyecto y con el esfuerzo que han puesto ellos de unirse, porque lo que dejó este proyecto es una gran unión, una gran esperanza de seguir haciendo cosas, de seguir creyendo que se puede en la unión. Han dejado una huella marcada muy fuerte, desde el ministro Carlos Casaviquela hasta Héctor Espina. La alegría, la emoción de nosotros cuando no enteramos del proyecto. Significa que nosotros seguimos amando la tierra, seguimos, más allá de productores que seamos, seguimos queriendo lo que se hace en el campo, en nuestra cultura, nosotros somos del campo y bueno, vivimos de la oveja, vivimos de la chiva y de eso estamos. Creo que eso es nuestra labor, y bueno, para la gente con más razón, una satisfacción muy grande.